Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy me hace muchísima ilusión enseñaros el nuevo planificador de mi amiga Mary, de Mary's Home, que ella misma ha diseñado para nosotras. Es un planificador precioso y súper completo para motivarnos y ayudarnos a organizar la limpieza, la alimentación, el autocuidado y todo lo que necesites. Nos ayuda un montón a ser más productivas. Podemos planificar y organizar la limpieza por semana, por mes o por estación. Planificar el menú semanal, apuntar la lista de la compra. Además nos deja ejemplos que podemos seguir por si no sabes por dónde empezar y poder coger ideas. Recetas de limpiadores caseros y mucho más, es súper completa. Me encanta la sección de tiempo para mí, donde puedo planificar mi autocuidado. Y las listas de gratitud, donde cada día podemos dedicar 5 minutos a apuntar esas cosas que nos aportan felicidad. Esto es algo que suelo hacer antes de dormir mentalmente y ahora me encanta poder apuntarlo y dedicar un momento a escribir en este diario. No tiene fechas, por lo que la podemos usar de manera súper personalizada, independientemente del año. La podéis comprar en Amazon, os dejo el enlace por aquí abajo, estoy segura de que os va a encantar. Aprovecho para deciros que he creado mi escaparate de Amazon, donde podéis encontrar algunos de mis productos favoritos, como mis libros, productos para los gatitos, mis aspiradoras. Hoy estoy apuntando las tareas de limpieza que quiero hacer en primavera y planificando la semana. En el apartado de limpieza por habitación estoy poniendo todo lo que tengo pendiente por hacer esta tarde, para así ir tachando mientras las voy haciendo. Ir poniendo tics a las tareas que he completado por haberlo apuntado, es como que lo tienes que hacer sí o sí. Además vas viendo todo lo que vas haciendo y te sientes súper realizada. La limpieza de primavera la dejo para un próximo vídeo. Hoy voy a seguir las tareas que me gusta hacer diariamente y al final del día me voy a dedicar un ratito de autocuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como veis la entrada está hecha un caos con todos los zapatos tirados por el suelo, platitos de los gatos, la maleta la he tenido por deshacer y el mueble del recibidor también está lleno de cosas, así que me voy a poner a recoger esto. Todo lo que tiene que ver con guardar cosas me da muchísima pereza, soy bastante desordenada en ese sentido. Deshacer la maleta es lo que más palo me da del mundo, pero bueno, hoy ya que me lo ha apuntado pues me la voy a deshacer, que ya hace un par de días que está aquí en el recibidor. Déjame en comentarios si tú también eres de las que odia deshacer la maleta y así yo sabré que no estoy sola en esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para acabar el día me he preparado esta fagi pizza tan rica en la airfryer y después de cenar voy a leer un ratito. Espero que os haya encantado el vídeo. Si eres nueva por aquí no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Besitos.